¿Qué es la construcción de la paz? Porque creemos que los tres ejes están relacionados el uno con el otro, nosotros desde la fundación creemos que la paz no es únicamente la ausencia del conflicto, es un desarrollo sostenible e incluyente, sostenible de ahí se deriva la parte del medio ambiente e incluyente, está el tema de la superación de pobreza, entonces por eso creemos que es un enfoque holístico y por eso trabajamos en los tres frentes, porque no habrá paz si no habrá desarrollo incluyente y tampoco habrá paz si no hay un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. ¿Qué es la construcción de la paz? 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 Está en enfocarnos en esas regiones apartadas que por muchos años estuvieron desconectadas por un conflicto armado y que hoy en día podemos llegarle, que hoy en día podemos incluir en el desarrollo de Colombia como país? ¿Qué es la construcción de la paz? Gracias.